Bueno, estamos de vuelta en Global IT y pues bueno, hoy vamos a platicar de un tema que a mí en lo personal me apasiona bastante, que es el tema de los videojuegos. La compañía Experis Latam ha lanzado un estudio conjunto con Manpower Group, que la verdad es un estudio bien interesante sobre cómo hoy en día las habilidades de todos los que somos amantes de los videojuegos, de los games, que a veces pasamos horas y horas atrás de una computadora, atrás de una pantalla, atrás de una consola, pues han sido bien estudiadas, bien clasificadas por parte de Experis Latam y Manpower para hacer una clasificación de cómo el mundo del gaming se ha convertido en algo bien interesante para las empresas que están buscando talento e inclusive a través de este estudio se demuestra que hoy en día pues la gente está buscando a los gamers para poder crear modos de trabajo al interior de las compañías. Pero bueno, ¿para qué les cuento más? ¿Qué les parece si nos vamos rápidamente? Me voy a lanzar vía Zoom con Guillermo Gabilondo Suárez, él es el director regional de Experis Latam, con quien, pues bueno, voy a tener esta plática bastante interesante respecto a cómo ha ido cambiando la manera en que la gente, las empresas, los famosos Headhunters, como lo son ellos y Manpower, pues han buscado a los gamers para el nuevo, el nuevo, las nuevas etapas de trabajo que han surgido pospandemia. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paul? Muchas gracias por la presentación. Oye, Guillermo, pues te lo comentaba en un momento previo a esta entrevista que la verdad es un estudio que yo he visto y que más bien no había visto anteriormente, donde sé que hace una clasificación bastante interesante sobre las habilidades, los talentos que tienen hoy muchos jugadores. Lo clasifican inclusive por el tipo de videojuegos que están haciendo y sobre todo, ¿cómo hoy en día el talento de estos chicos que son gamers en los temas de colaboración, en los temas de estrategias, en los factores de toma de decisión que yo creo que es importante? Y sobre todo, por supuesto, las habilidades digitales que se van creando, pues han sido parte de lo que hoy en día están buscando las empresas, Guillermo. Correcto. No hay gente mala, no hay gente que no está donde debe de estar. Hay que buscarle siempre a la gente donde le corresponde. Entonces, esta parte de la predictibilidad ha hecho que como compañía a nivel global tengamos un área de investigación y desarrollo en temas de comportamiento humano, en temas que son importantes ir midiendo y que ir estudiando para poder predecir el comportamiento o este empate, este fit entre lo que es la cultura y la posición que la compañía en cuestión está buscando y la oferta de trabajo que existe. Entonces, ¿no? Entonces, a través de estas herramientas poder acercar o tener un mayor empate entre ambas partes, ¿no? Entonces, dentro de esta área se han hecho alguna serie de estudios, entre ellos este que estás mencionando, que por un lado es muy interesante porque digamos que es un diagnóstico hoy de cómo a la gente que, como nosotros, que nos gustan los videojuegos, desarrolla una serie de habilidades que a veces no estamos tan conscientes y que la invitación un poquito es que nos sentamos con toda la tranquilidad y la candidez de decir que tenemos esas habilidades porque están medidas por un grupo de científicos con especialización en el comportamiento humano, en donde ha hecho una relación entre lo que los videojuegos me aportan como habilidades que se desarrollan contra algunas habilidades que se requieren en el mercado laboral, ¿no? Y déjame un poquito también irme un poco más atrás para decirte que estamos viviendo un punto. Tú mencionabas el cambio que ha habido en las realidades hace algún tiempo pensar tú la gente que usara la computadora para interactuar en la academia o para interactuar en la vida de negocios. Entonces, este, a lo mejor era una cuarta parte de la población total, ¿no? Y hoy sabemos que es el 75% de la gente que hoy vive, interactúa, compra, estudia, aprende, este, colabora, participa en el mundo digital. O sea, lo que estamos viendo también de manera muy acelerada en los últimos años es que estamos pasando de, de, en el mercado laboral y en la generación de talento de una economía de capital intelectual en donde lo importante era tu conocimiento. Claro. Entonces, tú te puedes imaginar, ¿no? Cuando, cuando la gente joven como yo, que fuimos a la universidad hace poquitos años, este, salías al mundo laboral y te sentías muy armado porque decías, yo soy el que tengo el conocimiento, yo acabo de estar con, en contacto con lo top último, este, en mi disciplina porque, pues, estudié en la universidad y tengo esta ventaja sobre el resto de la población. Eso cada día es menos, eh, real o es menos vigente porque uno sale, sobre todo en las carreras técnicas, eh, pues, ya obsoleto, ¿no? Ya cuando sales, ya la tecnología avanzó, ya te rincó, ya te siguió. Entonces, estamos viviendo una revolución de esta capital intelectual hacia, eh, el diagnóstico de las habilidades. O sea, para una compañía no es tan importante cuánto sabes, sino cuándo rápido lo puedes aprender y qué habilidades tienes para adaptarte, adaptarte a la incertidumbre, este, y qué otras habilidades suaves puedes tener. Y aquí es donde se vuelve muy interesante este estudio porque lo que hemos visto es que, eh, en general, sin hacer ninguna particularidad en algún juego, este, y tú lo mencionabas, ¿no? Casi todos, hasta los, yo juego con mi hijo que tiene cinco años, ¿no? Y es súper gamer, es, su vida son los videojuegos. Entonces, ha vuelto parte de mi vida porque es la manera y el tiempo que tengo de convivir con él. Pero entonces, a él le gusta invitar a otros, este, en línea y entonces estar participando. Y esa es la parte de la dinámica de que el verdadero gamer, este, disfruta, ¿no? No es como hace muchos años que era el Atari y que eras tú contra la maquinita. Claro. Porque vas desarrollando, este, y tú lo mencionabas, primero, esta capacidad de relacionarte y convivir e interactuar, este, con gentes de otros lados, con otras culturas de diferentes edades, en donde, este, de hecho, desaparece todos esos paradigmas de, de, pues, de raza, sexo, religión, edad, este, todos somos gamers y todos estamos metidos. Claro. Y que todos, además, jugamos y nos conjugamos para crear estas nuevas estrategias para poder ganar una partida, que yo lo veo como colaborar, crear nuevas estrategias, tomar decisiones importantes, que hoy en día en los trabajos es clave. Y, y además, Paul, todos comparten lo mismo que tú comienzas con un grado de incertidumbre altísimo, ¿no? Si definimos de incertidumbre como la información que tienes disponible para resolver un, un reto, este, y la que necesitas para resolverlo. Entonces, tú empiezas con un grado de incertidumbre muy grande y lo vas descubriendo de manera interactiva a lo largo del juego y entonces esto te va desarrollando habilidades que en el mundo de hoy son las que se necesitan. Tú necesitas tener esta curiosidad, todo el ir descubriendo, este, el, el ir siempre superando retos. Entonces, todo esto hace que, este, eh, hayamos visto que esto, lejos de ser algo que es como se sataniza en muchos medios, ¿no? En muchos lugares en donde los videojuegos generan violencia y los videojuegos son malos, etcétera. Este, eh, es todo lo contrario, ¿no? Ahora, por supuesto, como todo lo malo, lo malo están los extremos, ¿no? Si, si no, si no te, así es. Desconectas, este, no sé si viste, tuviste la película de, eh, Ready Player One. Ready Player One, claro. Es el futuro hacia donde vamos. Y todo lo que está pasando con los metaversos. Exacto, y es hacia donde vamos y hacia donde las empresas están buscando los nuevos talentos. Y antes de que se me acabe el tiempo, me gustaría preguntarte, Guillermo, justo este tema. ¿Hacia dónde están viendo las empresas del futuro en la, en la cacería de talentos, por llamarlo de alguna manera, de, de a través de todos estos chicos que hoy son gamers? Sí, mira, yo creo que hay dos cosas muy importantes. Por un lado es, como decía yo, lo interesante de este estudio es, eh, que te da un panorama, una fotografía, un análisis de lo que es hoy. Pero también otra parte importante o interesante de, 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 de los videojuegos como una herramienta de desarrollo de habilidades. O sea, tú puedes construir, eh, videojuegos que generen, eh, ¿cómo se llama? Eh, competencias o habilidades suaves muy específicas. Inclusive que evalúen conocimiento, ¿no? O sea, imagínate, he estado platicando con algunas personas muy interesantes de, de que hacen, este, escape rooms, pero virtuales. Y, y eso lo puedes llevar a, a una aplicación en el campo laboral, porque los retos, pues, pueden ser de cualquier disciplina, ¿no? Yo no, yo lo veo para, para mi campo, que es la, la tecnología de información, pero, para, puede ser para cualquier cosa. O sea, al final, el ir resolviendo los acertijos, este, pues, tiene que, que ver con esta capacidad, de esta imaginación que tengas en, en armar tus, tus, este, cuartos de escape. Y de la gente que, que, que además, déjame decirte, Paul, que es la, la tendencia que estamos viendo mundial en la educación, que está cambiando, en donde anteriormente tú partías de una tira de, de una tira de materias, ese programa de educación, con una educación que está basada en proyectos y en retos, ¿no? Entonces, hoy la gente aprende resolviendo problemas reales y entonces se tiene que ir y buscar dónde documentarse, con quién colaborar, con quién comentar, para armar y resolver problemas, ¿no? Y aquí los videojuegos tienen un campo de acción altísimo. Guillermo, pues, de antemano, te agradezco mucho que nos hayas platicado este estudio. Nosotros lo estaremos subiendo en las redes sociales de Global IT, para que la gente vea la clasificación, entienda hacia dónde futuro, y sobre todo, cómo la gamificación de muchos de los sectores y de los trabajos que estamos haciendo hoy en día, pues, se están convirtiendo en, en, en algo atractivo para buscar talento en el tema de los gamers. Muchas gracias, Guillermo. Te agradezco a ti, por lo que nos faltó tiempo para platicar este tema tan apasionante, pero la invitación es que, 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 que accesen el estudio y que se sientan con toda la tranquilidad de poner en sus currículums que son gamers. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a ti, Guillermo. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos con más aquí en Global IT. Gracias, Juan.